La ampliación del intensivo de pediatría del Hospital General San Juan de Dios ha sido inaugurada. Vamos con los detalles. Mabel Saucedo tiene el reporte completo. Gracias, compañeros y televidentes. Es que nos encontramos en el área que fue ampliada del intensivo de la pediatría del Hospital General San Juan de Dios. En este lugar ya se han colocado 23 camas para pacientes, pero el doctor Luis Moya, director de esta área, nos explicará mayores detalles. Doctor, ¿cuántos pacientes ahora ya se pueden atender en este lugar? Bueno, ahora nosotros vamos a tener 35 pacientes en estado crítico, pediátricos, que los tenemos distribuidos en dos áreas, en el intensivo 1 y esta que es el área remozada que se considera el intensivo 2. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que todos los niños tengan acceso a tener un espacio en intensivo para que podamos aplicar los protocolos internacionales de atención que aumenta la probabilidad de supervivencia. En esta área de intensivo, ¿se atenderán solamente bebés o hasta qué edad son en el hospital? Atendemos desde recién nacidos que nacen fuera del hospital, porque si un bebé nace dentro del hospital, pues va a intensivos recién nacidos acá mismo, pero recién nacidos que nacen fuera del hospital, y por ser un hospital de referencia, los trasladan acá. Hasta niños de 12 años, nosotros los atendemos acá. ¿Cómo se encuentra en esos momentos el intensivo? Bueno, eran 12 cámaras las que tenían anteriormente, ahora suman 23. ¿Cómo se ve el espacio también, el beneficio, digamos, para los pacientes? Sí, definitivamente nosotros mejoramos en número de personal, en distribución de trabajo, en flujos de trabajo. Entonces, no solamente es una adaptación física, sino que en una cuestión organizacional para que pueda tener una mejor carga de trabajo, y eso es lo que ganamos principalmente, que las personas, enfermería, los médicos, podamos hacer un mejor trabajo funcional en un área más diseñada. ¿Actualmente cuáles son los principales casos que se están atendiendo, doctor? Bueno, siempre están los niños que vienen por problemas respiratorios y situaciones de sepsis, derivada de problemas infecciosos, pero también es muy importante los problemas asociados a trauma, ya sea por accidentes de tránsito o por quemaduras. Gracias, doctor, por esta información. Y es que acá es importante destacar entonces que para la ampliación del intensivo de pediatría 2 del Hospital General San Juan de Dios, se utilizó una inversión de 225.300 quetzales y fue en tres meses el lapso para la construcción de esta área que hoy ya está inaugurada. Incluso vemos que ya hay pacientes que están colocados en cada una de las camas. Son 23 las que se adicionan a las 12 que ya funcionaban en este lugar para dar un total de 35 para la atención de la población guatemalteca. Así que con esta información, en cámara Mauricio Soto, retornamos con ustedes al estudio principal.